Yo trabajé un tiempo como el curador adjunto de arte de América Latina para Tate y era un trabajo que partía de lo que yo llamaba una paradoja productiva porque era el curador de arte latinoamericano de una institución que no tenía colección de arte latinoamericano. Entonces la idea era cómo coleccionar arte de una región sin que ese arte vaya a formar parte de un, o vaya a ser considerado como un ente en sí mismo, lo cual puede ser considerado una ganancia en el corto término porque es como ganar un espacio dentro de una institución que define el canon, pero a la larga termina creando un gueto cultural dentro de una institución. Entonces la labor allí era cómo coleccionar arte de una región y al mismo tiempo ponerlo en diálogo con una narrativa más amplia del arte, digamos, internacional, porque lo que ha sucedido es que muchas de las prácticas que se han hecho en ese caso en América Latina eran simultáneas o inclusive anteriores a lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, sin embargo, casi siempre han sido vistas como derivativas o epigonales de los movimientos europeos o norteamericanos. Entonces lo que me parece es, en este diálogo entre las narrativas locales y una narrativa más amplia, se tiene que establecer, digamos, en términos de una conversación al mismo nivel y no como un pequeño universo en sí mismo que está puesto en contiguidad con la gran narrativa del arte. Me parece que todo tiene que ver con la forma como se construye curatorialmente una región o un país, porque finalmente América Latina fue construida durante muchos años como exuberante, real, maravillosa, luego como violenta, más recientemente como geométrica, abstracta, y todos esos coexistían. Era simplemente que algunos curadores decidieron mirar ese aspecto y otros decidieron mirar el otro aspecto, de tal manera que en el ojo público América Latina ha sido construida curatorialmente de diferentes maneras. Lo que está sucediendo en la última década es que América Latina se está construyendo curatorialmente a sí misma desde hace ya un tiempo y en muchas regiones diferentes, y el trabajo de curadores y de historiadores del arte en los diferentes países de esta región han ido creando pequeñas narrativas que luego entran en diálogo entre sí mismas y con, digamos, la gran narrativa del canon del arte contemporáneo. Yo pienso que en América Latina hay varios momentos que son muy, digamos, importantes. Uno corresponde a la década del 60, donde seguramente inspirado por el imaginario de la Revolución Cubana, se da una serie de movimientos de alta carga política en toda América Latina. Un momento en donde los movimientos políticos y los movimientos artísticos estaban hablándose de una manera muy estrecha. Ese es un momento. Otro momento, me parece a mí, es 1992, donde se celebra el descubrimiento de América y esa circunstancia genera una resistencia muy fuerte en toda América Latina a la idea de celebrar el momento en que comienza, digamos, la imposición de un patrón foráneo en estas tierras y comienza a haber una mirada más lateral hacia los otros países de la región y menos hacia arriba, hacia Estados Unidos y Europa. Esos dos momentos son momentos realmente donde se da un cambio, creo yo, de paradigma en la producción. Y pienso que un último momento podría ser en la última década cuando los referentes internacionales son mucho más compartidos, digamos, por todo el mundo debido a la globalización en lo económico y al Internet en el acceso a la información y comienza a desarrollarse en todos nuestros países, no solamente en los de nuestra región, sino en otras regiones, lo que podríamos llamar como una especie de lengua franca del arte contemporáneo que tiene unas formas de accionar y unos lenguajes que se comparten y unas problemáticas que sí son locales y muy específicas a cada lugar. Todos esos términos, arte latinoamericano, arte global, arte internacional, son términos que sirven algún interés. En el caso del término arte latinoamericano, que yo no uso casi nunca, me gusta más utilizar arte de América Latina o arte desde América Latina. Sirve de todas maneras para definir vagamente como algo, ¿no? Pero cuando uno lo piensa su contraparte, arte europeo, ¿qué dice hoy en día si decimos vamos a hacer una exposición de arte europeo? Es tan absurdo como decir de arte latinoamericano. Sin embargo, arte latinoamericano no parece tan absurdo porque está como instalado como una convención para referirse a prácticas que son muy diversas. Con respecto a lo global o lo internacional, yo pienso que sí hay un lenguaje internacional del arte contemporáneo. Son ciertos códigos que se repiten y ahora proliferan debido a que hay una generación que ha vivido con esa realidad muy a la mano, ¿no? Que tiene, viven, hablan desde un lugar, pero hablan en esta lengua aprendida que se comparte. Entonces, pienso que global, internacional, no me parece tan importante la distinción, sino más bien como, digamos, aceptar que hay unos ciertos códigos que se comparten y que permiten, digamos, se pierde un poco a veces la especificidad, pero se gana en las posibilidades de relación. Yo pienso que son indisolubles las estrategias. Uno tiene que mirar prácticas específicas. Una práctica como la de José Antonio Suárez Londoño es una práctica muy específica a él, casi que ni siquiera a su contexto cultural. Es una especie de pequeño universo en sí mismo. Entonces, uno puede tratar de inferir un universo a partir de un artista y su práctica, o puede tratar de entender, digamos, contextualmente cómo se mueve eso. Entonces, de pronto José Antonio no es el mejor ejemplo para esto, porque es, como dije, un universo a sí mismo, pero, por ejemplo, Doris Salcedo sí tiene una práctica muy específica que surge de un lugar preciso, y al entender ese lugar se puede entender mucho mejor de qué está hablando ella y en qué contexto funciona su trabajo. Gracias. 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 Gracias.